¡Hola familia de Casa Santos Ludo! Aquí nos encontramos Mariano, disfrutando un poquito más este miércoles de versos. Vamos a colocar aquí nuestro amigo, y espero que todos estén perfectos, listos para tomar el curso que el día de hoy de cariño de familia está súper refrescante, súper divertido y muy, muy delicioso. David, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien Chef, muy bien, aquí contentos como siempre con otro curso gratis más para toda la familia, y pues vamos a esperar Chef que se vaya conectado la gente, ¿no? Exactamente, vamos a esperar un poquito que se termine conectado toda la familia para dar inicio con este delicioso curso, que no solo es una receta de hoy, hoy el día de hoy les traigo tres recetas diferentes de este delicioso y refrescante producto. Es correcto Chef, que la verdad este fue uno de los, bueno fue la receta ganadora en el versus, siempre compartimos dos opciones, y ustedes son los que deciden cuál va a ser la receta que va a ganar, y definitivamente con el calor que está haciendo Chef, la familia dijo los troles. Entonces, ellos les pidieron que troles se iba a hacer, y pues troles se hacen, y en toda su familia estos trolecitos que el día de hoy les voy a traer son troles helados, porque por ahí me estaban comentando muchos que por la parte de Tampico, por la parte del norte del país, se le conoce un poquito como elote en vaso. A ver, para ir muy grandito, vamos a dar un poquito de vueltas en el micrófono, y a los familia si se escucha bien, si todo está perfecto, a ver ahí conméntenme, y vamos a estar listos ya con el audio, por ahí estamos perfectísimos, ya estamos con todo. Como les comentaba familia, los troles helados, que es el producto que vamos a estar elaborando el día de hoy, son unos helados en vaso, en unos vasitos de uniciel por lo general, que así se venden, porque ayudan mucho a retener la temperatura. Y como les decía, a mí ya de parte del país, me estaban comentando que también se le conoce así a los esquites o a los elotes en vaso, así que por ahí vamos a estar diciendo que en realidad esto es un postre frío. Entonces, eso hay para tenerlo en cuenta, David. Pausa, chef. Se quedó congelado. No, no, lo que pasa es que, digo, no sé si no sabes por qué, pero creo que falló un poquito el micrófono, pero ya está bien, chef, ya te escuchas claro y fuerte. Exactísimo, ahí está, el helado me dejó congelado. Y eso, Gustavo, nos decías, chef, que entonces que los troles, ¿qué? Los troles, familia, estos troles helados son un postre frío, es como una nieve en vaso ya listo para comerse, así se venden en todas las heladerías de por acá del sureste. Y es un postre refrescante que puede ser a base de leche o a base de agua. Frutales o cremositos, ahí es al gusto. Y a diferencia de los troles que conoce la familia del norte del país, esos son unos elotes en vaso o esquites, que son productos diferentes. Perfecto, chef, excelente. Yo creo que ya estamos a nada de iniciar, así que familia, recuerden prestar mucha atención, vayan por un lápiz, papel, pluma y una libreta donde apuntar, ya que el chef Pablo va a estar indicando todo, todo, todo el proceso y los ingredientes para que ustedes puedan hacerlo en casa. Y chef, ¿tenemos un objetivo hoy o tienes un objetivo hoy? Exactamente, el día de hoy tengo una meta, David. Llegar a más de 1500 personas conectadas y más de 500 compartidas. Y esta meta la puedo lograr únicamente con su apoyo y su ayuda, compartiendo en absolutamente todos los grupos de Facebook que tengamos. El de los chismes, el de la colonia, el de ventas, el de postres y el de cualquier grupo podemos estar ahí compartiendo y que mejor con un hashtag de, ¿qué te parece? ¿Qué hashtag diríamos hoy, David? Chef ya compartí. Chef ya compartido, chef. Compartido, chef, o chef ya compartí, es el hashtag que vamos a estar utilizando ahorita, comentándolo justamente aquí abajo y así es como podemos saber que están apoyando. De hecho, ya la gente de la familia te está empezando a apoyar. Marta Ruth, ya nos dice compartido, chef. Adria Aguilar, compartido también. Por acá nos preguntan qué es un troll, ahorita lo explicamos de nuevo. Saludos, chef Pablo y compartido Soledad Ceballos, muchas gracias por el apoyo. Y familia, les dejamos a ustedes las compartidas y yo creo que es momento de iniciar, de iniciar, iniciar con el curso, chef, ¿no? Es que andamos con toda la onda tropical. Exactamente. Vamos a iniciar con todo este curso, vamos a hacer un poquito de un lado y bien preguntaban por ahí, ¿qué es un troll? Vamos a volverlo a decir, vamos a explicarlo porque créanme, yo cuando llegué por acá tampoco sabía que era un troll. Familia, el troll es un helado en vaso, un postre frío que podemos estar haciendo en casa sin más que, como pueden ver aquí, una licuadora. Así de fácil, así de sencillo podemos estar elaborando este delicioso helado postre frío y qué mejor que los productos de Casa Santos Lugo. Vamos a estar haciendo primero un troll de uva, que vendría siendo como una nieve de uva. ¿Qué vamos a estar utilizando para este troll de uva? Vamos a estar utilizando 650 mililitros de agua. Agua purificada, el agua de garrafón, esa es la que vamos a estar utilizando y la vamos a colocar en una licuadora. Ahora, importante familia, tiene que ser una licuadora porque vamos a estar agregando unos pequeños productos que se requieren licuar y procesar perfectamente. ¿Qué más vamos a estar utilizando? El sabor de uva. Nosotros en Casa Santos Lugo contamos con un concentrado artificial de uva que es justamente este. Este concentrado tiene color, tiene aroma y tiene sabor, pero no tiene nada, nada de dulzor, ¿eh familia? Así que nunca se atrevan a darle un traguito porque no tiene esa parte dulce, aunque huele a uva, sabe a uva y parece de uva. Una vez ya integrado el sabor artificial, vamos a integrarle el azúcar. 200 gramos de azúcar blanca refinada, la vamos a estar agregando aquí en la licuadora, todo va directo por acá. Y ahora vienen unos ingredientes especiales. Un gramo de ácido cítrico, que es como un jugo de limón en polvo, un gramito nada más, una pequeña pizca, así como pueden ver por aquí. Y el ingrediente secreto que le va a dar la textura a este troll, crémola emulsificante. Esta crémola emulsificante es un polvito que al batirlo nos ayuda a que sea como una cremita, un gel, más o menos por ahí. Y cuando se congele nos va a dar esa textura de helado sin tener que estar mezclando y batiendo por ahí. Es como la nevalina, ¿no chef? Exactamente, es como la nevalina. Otra opción para sustituirlo es la base para helado también. Podemos utilizar cualquiera de estos dos productos. Y solamente son 8 gramitos, es muy poquitito, ¿eh? Perfecto. Vamos a licuar todo, David, vamos a darle ahí movimiento y mezclado unos segunditos. Esto nos va a ayudar a que se integren perfectamente estos ingredientes. En casa tenemos una licuadora que se puede abrir en la parte del centro. Aquí, en este momento del movimiento, vamos a agregar la crémola, la nevalina o la base para helado para que se pueda integrar perfectamente. Yo la licuadora que tengo aquí, como pueden ver, tiene aspas en toda la parte. Por eso yo puedo agregarlo de golpe y licuarlo en un solo movimiento. Así de rápido, así de fácil. Ahí está. Perfecto, chef. Y por acá nos dice producción que ya somos 800 personas conectadas. Y subimos rápido como la nieve, ¿eh? Exactamente, chef. 800 personas conectadas. Y sin embargo, solo tenemos 100 compartidas, ¿eh? Siempre que dices sin embargo, sé que viene por ahí esa parte. Pero, David, yo sé que la familia nos va a apoyar el día de hoy compartiendo en todos los grupos. Más de una vez, familia. Mira, quiero que me pongan aquí. Ya compartí en 5 grupos, en 10 grupos, en todos los que hayan hecho. Y, chef, ya compartí, obviamente, con nuestro hashtag. Excelente. Por acá, Lupita Morales dice, buenas tardes, chef. Saludos y compartido. Muchas gracias por el apoyo. Lava Arribas, compartido, chef. Apoyándote como siempre. Por acá, nos dice, buenas tardes. Excelente clase y compartido. Bebe, buenas tardes, chef. Compartido. Galindo Hernández lo dice, ya compartí, chef. Saludos, Annalilia Vida Caño, compartido. Muchas gracias por el apoyo. Norma Valdez nos dice, buenas tardes, chef. Y compartido, aquí apoyándote como siempre. Diana Cantún, chef. Hashtag compartido. Lo dicen por acá. Miri Lavalle, compartido. Y por acá nos dicen, por acá, gracias por compartir la receta. Elba Beatriz, esperamos que nos apoyes compartiendo. Familia, recuerden que ese curso es gratis para ustedes. Lo único que se les pide, chef, ¿qué es? Compartir, compartir en todos los grupos que tengan. Esa es la forma en que al chef Manuel y a un servidor nos pueden decir que les están encantando los cursos y que les están sirviendo por mucho porque para nosotros esto es nuestra dedicación, nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer ya una vez que tenemos listo nuestro licuado del troll de uva? Yo voy a utilizar unos vasos de 12 onzas de uniciel que, como les comentaba, este material me ayuda a que el troll, cuando una vez esté congelado, tarde más en derretirse y me dé un poquito más de tiempo de comerlo con esa textura de helado. Si alcanzan a ver, familia, parece un gelecito, es cremosito, no es líquido como un agua. Esta textura, al congelarse, me da esa sensación de helado. La clásica sensación de troll. Y normalmente, les digo, los venden en estos vasos de 12 onzas. Sin embargo, también voy a hacer uno pequeñito transparente para que ustedes puedan ver el cuerpo o toda la parte de un vaso de un troll para que lo puedan observar. Visualmente, se luce mucho más. Y esta recetita que les acabo de dar, sin problema, nos da para unos 3 troles de 12 onzas de vaso de uniciel. Ahí está. Con esto, ahí lo podemos ver más de cerca. Le voy a pedir ayudita a producción, por favor, a dar una jugadita a la licuadora, porque nos vamos a aventar otra receta. Y no solo esa, sino que viene una tercera más, familia. Así que, ahí estamos con todo. Ahorita David nos está haciendo ahí un poquito de arreglos de luz para que puedan ver ese color de uva que el sabor artificial del abuelo José nos está dando en un troll de uva. La espumita que se alcanza a ver, gracias David. La espumita que se alcanza a ver también se va a congelar, familia. Así que eso también nos ayuda con una textura súper cremosita, súper suavecita. Y cuando se congela, a rasparlo con cucharadas, sabe delicioso. Perfectísimo, chef. Por acá nos dicen Mariana León Buenfil, compartido. Muchas gracias. María Vaz, compartido. Chef desde Canacín. También nos dicen Selene Jiménez, buenas tardes, comparto. Muchas gracias. Wilma Reyes, compartido. Por acá, Bebé Soy Belén, compartido en cinco grupos. Muchas gracias, Belén. Por acá también nos dicen, buenas tardes, chef. Gracias por compartir, enseñar los productos y la forma de sacar el costo. Ay, es al final. Saludos, dicen por acá Guadalupe Estrada. Gracias por compartir, Dolores Hidalgo. Y esperamos que nos estén apoyando a compartir en los grupos de sus estados, allá de Dolores, de Nayarit, de Tabasco. Y por supuesto, a la gente que nos está viendo en la playa, es una receta que pueden disfrutar con los pequeños del hogar. Exactamente, súper fácil de hacer, súper práctica y muy colorida. Créanme, a los peques les van a encantar hacer estos troles y una vez que se congelen, para este calorcito en esas vacaciones, quedan perfectos. Y no solo eso, chef, también yo creo que se pueden usar para un negocio, ¿no? Oye, David, tienes una súper idea. Y emprender con unos troles en casa. Tenemos a veces ese espacio vacío en el congelador que nos lo estamos desocupando. Entonces, ¿por qué no mejor emprender con unos troles, estos que quedan deliciosos, y venderlos? Porque al final de esta clase les voy a dar el costeo de cómo poder sacar su costo de venta y también venderlos. Vamos a estar haciendo nuestro siguiente troll, ¿eh? El troll de este momento, el segundo, va a ser un troll de limón. Así como lo escucharon, familia. Les mostré uno con el sabor artificial y ahorita les voy a mostrar otro con fruta natural, es decir, con jugo de limón. Para ello, vamos a estar utilizando 650 mililitros de agua de nuevo en una licuadora. De aquí, vamos a utilizar 200 gramos de azúcar blanca para darle el dulzor. Esto es lo que normalmente vamos a ocupar para hacer esos tres troles. De igual forma, vamos a utilizar la crema o la emulsificante o la base para helado, lo que tengamos por aquí. 8 gramitos nada más, directo en la licuadora. Ya saben, si no tienen una licuadora como esta, en la base lo abrimos y mientras está haciendo el vórtex, el remolino, ahí agregamos esta crémola. Vamos a estar agregando también el jugo de un limón, que aproximadamente son 15 mililitros. Este es el sabor natural del jugo de limón. Sin embargo, si nosotros contamos con una opción también más allá de poder darle un sabor solo con el limón, podemos agregarle un gramito de ácido cítrico, que es este polvito que parece como sal. Y también en Casa de San Diego contamos el sabor artificial del limón. De este van a ser solamente 10 mililitros. Un chorritito. Si no contamos con ese sabor artificial, tendremos que ponerle el jugo de dos limones y aumentar unos 50 gramos el azúcar para poder darle más saborcito por ahí. Esto es opcional, ahí por si no lo tienen. Y de nuevo vamos a pasar al licuado. Todo esto se va a licuar. Excelente, chef. ¿Y qué crees? Tengo buenas noticias. Cuéntame, cuéntame. Cuando me dices eso me emociona. Sí, chef, porque ya somos mil personas conectadas. Ya íbamos a la meta de, bueno, a la raya de los mil. Nos faltan ya 500 para llegar a 1,500, chef, pero ¿qué crees? Nos dice en producción por allá que solo llevamos 400 compartidas. 400 nada más. 400 compartidas y ya llegamos a los mil, chef. A los mil. Es decir que faltan unos 600, por ahí, si mis matemáticas no fallan, para llegar a los 1,500, poquito más allá, ¿no? Es correcto, chef. Entonces, familia que no hemos compartido, compartamos una sola vez, con una sola vez que compartamos. ¿Con dos? En cualquier grupo. Dos. Dos por seguridad, ¿no? En cualquier grupo de WhatsApp podemos llegar ya a la meta. Esto lo podemos hacer en cualquier grupo de ventas, de postres, de vacaciones, de videojuegos, de música. Cualquier grupo está perfecto porque esta es una receta súper fácil, como pueden ver, súper práctica y a los peques les va a encantar. Perfecto, familia. Ya saben, les dejamos las compartidas a ustedes, así que no se olviden de compartir. Qué bonito color, chef. Ay, muchas gracias. Fui a la playa la semana pasada, ¿eh? Ah, bueno, de los troles. Sí, los troles le dan un color súper bonito, súper fresco. Y así con unos agrumitos que licuemos perfectamente, ya lo tenemos. El colorcito claramente se lo va a dar el concentrado artificial del limón del abuelo José, que si no lo tenemos y lo sustituimos por el otro limón, yo les recomendaría darle una gotita de colorante verde para poder potenciarlo y tenerlo de esta forma, de este colorcito tan brillante, tan vivo, que nos da una alusión y sabemos sí o sí que es del limón. Díganme, familia, si ustedes lo ven y yo no les digo nada, de verdad sabrían que es del limón por solamente el color, ¿no? Aquí vamos a volver a llenar nuestros vasitos. Vamos a agregarlo así, llenando casi hasta el tope. Ahí vamos a hacer la toma aérea. Y familia, miren, este lo voy a dejar solo de limón, pero no solamente podemos hacerlo de esta base, solo de limón. El limón con el chamoy se combinan perfectamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer un pequeño de escarchado, un poquito de chamoy en las paredes, así como se puede ver en estos momentos por acá. Ahí estamos. Y ya una vez que lo tenemos, lo vamos a ir llenando para que se vayan mezclando de poco en poco y vaya haciendo un tono marmoleado. Así lo podemos dejar. Y una vez que se congele, vamos a ir raspando de poco en poco las orillas, la base, y vamos a tener la combinación de estos dos sabores, limón con chamoy. Es un tip más, una forma más de hacerlo por ahí. Y sin embargo, igual yo quiero que lo vean cómo se ve el color completamente en un vaso transparente, que de igual forma lo podemos congelar aquí. Ahí está, miren. Estas son las dos opciones para poder emplatar o poder presentar nuestros troles de limón. Voy a pedirle, por favor, ayuda a producir nada más una enjuagadita extra y con esta terminamos de enjuagar. Y aquí, familia, como pueden ver en estos mismos momentos, tenemos el trol de limón. Tiene una consistencia espesa, tiene un cuerpo, la mezcla, porque como les comento, al congelarse necesita tener esta consistencia para que pueda ser raspado y se pueda poder comer y no sea un bloque de hielo. Si nosotros no le ponemos este aditamento, este crémola o esta base para el helado, no vamos a tener esa consistencia y solo va a ser un bloque de hielo. Así que tenemos que estar dándole ahí raspadas, raspadas, para poder comer este delicioso trol de limón. Por acá María Ucchef nos dice que ya compartió. Muchas gracias. Garaciela Guzmán compartido, chef, también nos dice por acá. También Olivia Martínez Salazar compartido. Beatriz González compartido, chef, muchas gracias. Alondra Caballero compartido y saludos. Ramiro Uc compartido en tres grupos. Excelente, Ramiro, gracias por el apoyo. Ya compartí saludos desde San Pablo a Tlazalpan, nos dice por acá. Marina Macías compartido, chef. Marta Alfonso Morales también que ya compartió, nos dice por acá. Perfecto. Rubén Dorantes, nos dice que compartido, chef. Pini Sáenz compartido también. Guadalupe Estrada ya compartí, chef. Excelente tarde. Buenas tardes, chef, compartido. Dice Alma Pech también por aquí. Por acá nos está diciendo buenas tardes, chef, compartido. Aquí apoyándote con todo. Ahí está. Muchísimas gracias, familia, por estar con estas compartidas, con este apoyo. Y para yo agradecerles esta parte, les voy a mostrar el tercer y último trol. Y no solamente va a quedar ahí. Les voy a mostrar cómo hacer un escarchado para darle un sabor extra. Porque este es un trol de sabor mango con chamoy. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Aquí tengo 20 gramos de chamoy líquido. Yo voy a agregarle 15 gramos de chamoy en polvo para formar una pastita. Así como la están viendo ahorita en estos momentos. Y la vamos a ir mezclando. Esto es lo que nos va a dar el cuerpo para hacer el escarchado al chamoy, al vasito de sabor chamoy. Y no solamente nos puede funcionar aquí en este trol. También nos puede funcionar para unas micheladas, para unas bebidas, unos preparados. Es multiusos este escarchado, ¿eh, familia? Este escarchadito, así como lo tenemos, listo. Ya lo podemos escarchar y ya lo vamos a poder utilizar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Antes de preparar toda la parte del trol de mango. Vamos a comenzar a escarcharlo. Darle un poquito de bañito aquí. Fíjese, familia. Vamos a hacerlo de lado tantito. Ahí, para que vean. Y poco a poco vamos a ir manchando, embarrando todo, todo en la pared. Miren nada más. Esta parte deliciosa. Esa parte súper escarchada, súper chamoyosa, así, chilosita. Miren, a mí se me hace agua la boca, ¿eh? Vamos a escarcharlo de esta forma así. Vamos a hacer uno más. Y de igual forma vamos a poder trabajarlo en un vaso de unicel o un vaso de plástico. Yo les recomiendo más hacer este tipo de escarchado en los vasos de unicel porque ayuda más la textura que tiene a que se vaya pegando este escarchado aquí. Ya que lo tenemos listo, ahora sí, vamos a trabajar nuestro trol de mango con chamoy. Para ello, ¿qué vamos a estar utilizando? Yo voy a utilizar un mango enlatado, familia. Pero si ustedes tienen mango natural, también lo pueden utilizar. Solamente van a sustituir el peso del mango enlatado. Para iniciar, vamos a estar licuando 350 mililitros de agua en la licuadora. Aquí es todo licuado, todo procesado, directo. Y vamos a estar utilizando 250 gramos de mango en almíbar. Como les decía, si ustedes tienen otro mango, mango fresco, podemos utilizarlo sin problema. Solamente vamos a estar igualando el peso, 250 gramos. Yo voy a estar utilizando un almíbar, yo voy a utilizar un mango en almíbar, voy a utilizar su mismo almíbar. Voy a utilizarlo todo. Aquí voy a utilizar 200 mililitros del almíbar del mango que venía enlatado. Si utilizamos el mango en fruta natural, obviamente no vamos a tener este almíbar. Así que por ende hay que sustituirlo por agua y 200 gramos de azúcar. Eso es lo que le va a dar el dulzor, el saborcito por ahí. Ya una vez que tengo la parte del mango, vamos a estar agregando como adicional una gota de colonante amarillo para poder intensificar y darle un poquito más de color a nuestro mismo troll. Ya que lo tenemos igual, el polvo que nos está ayudando a tener esta consistencia, la crémola, 8 gramos. Vamos a agregarlo aquí todo directo en la licuadora sin esperar más, directamente. Y para apoyar la parte dulzor, solamente voy a agregar 100 gramos de azúcar blanca. Así nada más, familia. Y listo, con esto ya vamos a volver a licuar. Vamos a volver a procesar todos estos sabores y vamos a tener la parte del cuerpo de mango. Pero ahí va otra parte, familia. Vamos a agregarle el sabor de chamoy con un poquito más dentro del vaso. Ahorita les voy a mostrar un escarchado. Con unos solos segunditos de licuado, basta para poder darle el cuerpo necesario. Se procesa perfectamente el mango aquí dentro del licuado. La crémola se unifique por completo. Y de nuevo, familia, si nosotros no tenemos esta licuadora, vamos a agregar la crémola, quitando la tapita del centro y dejándola caer en el centro para que se mezcle perfectamente. La crémola, si no se mezcla bien, vamos a tener ahí una textura como de gelatina. Como cuando hidratamos la grenetina y forma grumos, eso nos puede pasar si no lo estamos agregando directamente en el licuado o en el vórtex, en la parte de la licuadora. Yo con este licuado ya está perfectamente mezclado. Ya está correctamente en su consistencia. Sé que el mango se licuó por completo. Sé que la crémola se integró perfectamente. Y aquí voy a comenzar a agregar el sabor del chamoy. Voy a agregar un poquito, apenas una tercera parte más o menos. Y con mi mamila o con mi botecito de chamoy, voy a empezar a agregar un poquito más en el centro, que suba tantito. Y ya teniendo esta mezcla, continúo llenando la parte del chamoy. Así de rápido, así de sencillo. Y miren, ahí está. Vamos a hacer una toma aérea para que se pueda ver desde arriba. Y miren familia, yo con un poquito de chamoy más, en este mismo mamila, en este mango, vamos a hacer un pequeño espiral, un pequeño espiralito. Y con un palito de dientes, con un palito de bambú, vamos a estar haciendo un pequeño raspado, un pequeño barrido, para hacer como un tipo telaraña. Con esta forma ya podemos decorar perfectamente nuestro troll. Ya tiene un escarchado, ya tiene nuestro decorado y ya tiene adentro el sabor de mango con chamoy. Que déjenme decirles familia, yo soy team mango con chamoy. A mí me encanta este sabor y de aquí no me pueden sacar, ¿eh? Este es mi sabor favorito. ¿Qué otra más vamos a poder hacer? Vamos a bañarlo otra vez para que lo vean. Se vea desde arriba. Ponemos una tercera parte más o menos. Vamos a llenar un poquito de chamoy. Miren ahí para que se vaya marmoleando. Vemos que subió al de nivel. Y ahora sí volvemos a agregar nuestra mezcla. Al agregarla, miren, se va marmoleando sola. Ahí está. Y ya cuando llegamos casi hasta arriba, agregamos nuestra espiralita. Con nuestro palillo de dientes, nuestro palito de bambú, jalamos de afuera hacia adentro. Siempre de afuera hacia adentro. Vamos a meterlo apenas unos 2, 3 centímetros. Y miren nada más. Una hermosa flor, una hermosa telaraña. Podemos estar haciendo aquí en este decorado. Sin embargo, yo quiero que vean también cómo se ve la parte de adentro. Así que aquí ya no podemos hacer la toma aérea. No hay problema. Pero aquí van a poder ver desde adentro cómo se escarcha, cómo se decora. Así las paredes para que se luzcan. Y volvemos a llenar con el producto. Ahí lo vamos subiendo, subiendo. Hasta llegar casi al borde. Y de nuevo, nuestra decoración súper rápida, súper sencilla. Familia, no les dé miedo hacer esta parte. Con la mamila vamos a trabajar una espiral. Listo, terminamos espiral. Y hacemos nuestro guión, nuestras raspaditas para hacer esta flor, esta telaraña. Chef, perdona que te interrumpa. Pero somos 1,100 personas conectadas. En familia, necesitamos llegar a la meta del chef, que son 1,500, ¿no, chef? Exactamente, 1,500. 400 más aquí en que terminamos estos trolecitos. Y llegamos a la meta. Familia, solamente con una compartida podemos llegar a esta. Podemos llegar a compartir en cualquier grupo de recetas, de postres, de vacaciones. Podemos compartir una vez, dos veces, tres veces, las que sean. Ahí podemos compartir. Y gracias a esto llegaremos a la meta, ¿eh? Así que ya saben, familia, si quieren seguir con nuestros cursos gratis, apoyen al chef Pablo compartiendo en todos los grupos que puedan. Ahorita vamos a llegar a esas 1,500 personas conectadas. Y pues, la verdad, está excelente esta receta de trole, chef. Ahorita vamos a ver el resultado final, ¿no? Sí, exactamente. Hay que congelarlo nada más unas 10 horas y volvemos. No, no es cierto, no es cierto. Yo ya tengo unos troles adelantados, familia. Voy a hacer, vamos a dejar estos para que los vean. Y voy a traerles los troles que yo ya tenía congelados previamente para que vean cómo se ven, cómo se emplatan, cómo están listos para venta. El día que ustedes vengan aquí a Media de Yucatán, que es donde estamos grabando nosotros, van a poder encontrar estos troles, estos postrecitos fríos, en todas las heladerías para poder saciar el calor que, pues, en esta temporada nosotros tenemos bastantito fuerte, que seguramente en otros estados también sufren. Así que estos postres también son ideales para los otros estados donde ustedes estén, donde sientan este calor que a veces ni con un helado ni con una nieve se logra superar, ¿o no, David? Excelente, chef. Ahí está. Miren, nosotros aquí en las tiendas los encontramos así tapaditos. Voy a darle una a David para que lo vea ahí de cerca. No le doy cuchara porque sé que lo va a probar por ahí. Y este trolecito, al quitarle la tapa, vemos que ya está completamente congelado. Ahí ya se congeló. Este es el de mango con chamoy. Tenemos también de uva y también tenemos de limón. Nosotros siempre que lo compremos, siempre que lo utilicemos, vamos a rasparlo con una cucharita y al rasparlo vamos a estarlo comiendo de poco en poco. Es la mezcla más o menos entre un helado y un frappé o un tipo smoothie porque son frutales. Es la combinación de los dos. Con estos vamos a poder tener ahí estos dos sabores, estas dos consistencias y familia. Se pueden realizar en casa. No ocupamos ninguna máquina, no ocupamos ninguna, ahí está como cierta franquicia. Lo podemos girar por completo y no se cae. Raspándolo se va a poder comer y créanme, es muy delicioso. La textura ayuda demasiado y refresca mucho, muy muy buena. Ahí está David. Y pues familia, ya les habíamos comentado. David nos dio una muy buena idea de cómo emprender, cómo generar un negocio con estos postres, con estas formas, teniendo un espacio libre en la nevera, en el congelador. Y para esto yo les voy a dar el costeo de esos productos uno por uno, sabor por sabor, porque algunos llevan un producto de más, algunos llevan un poquito de producto de menos, pero esa es una idea de que sepan cuánto les cuesta elaborarlos y cuánto les va a costar venderlos. Es correcto. Y familia, de acuerdo, recuerdan que ahorita estamos leyendo con la receta, pero ahorita vamos a ir al punto de las preguntas. Exactamente. Vemos que mucha gente nos pregunta qué es la cremola, si se puede usar la vanola y hay otras dudas. Así que vamos a escuchar el costeo del chef y después de esto ya nos vamos con las preguntas. Exactamente, la excepción de dudas y respuestas. Para elaborar el troll de uva vamos a estar utilizando de agua purificada 3 pesos con 77 centavos, azúcar blanca refinada 7 pesos con 51 centavos. La crémola, la base para helado, que es lo que le da esa consistencia, solamente fueron 2 pesos con 73 centavos. El ácido cítrico que familia funciona también como un conservador, solamente 4 centavitos. El concentrado de artificial de uva, que es el que le da el color, el sabor y el aroma, solamente nos costaría 2 pesos con 78 centavos. Nos dan 3 porciones, como pueden ver, de un vaso de 12 onzas de unicel. El costo total de elaboración es de 16 pesos con 83 centavos. Y el precio sugerido de venta individual es apenas de 11 pesos con 22 centavos, es decir, cada troll. Podríamos darlo entre 15 pesos ya con su cucharita, bien congelado y listos para venta, familia. Esa es la parte del troll de uva. Vamos a pasar ahora al troll sabor, déjame ver cuál nos gustaría más por aquí, el de limón. Vamos a seguir en orden. Para elaborar este troll de limón, 3 piezas igualmente en un vaso de 12 onzas de unicel, utilizamos 3 pesos con 77 centavos de agua. De azúcar blanca refinada, 7 pesos con 51 centavos. La crémola, que es lo que le da la consistencia, 2 pesos con 73 centavos. El limón natural, que utilizamos como jugo, 60 centavos aproximadamente. El ácido cítrico, que también nos apoya sabor al limón y nos da una parte de conservador, solamente 4 centavos. Y el concentrado artificial de limón de la marca del abuelo José, 1 peso con 1 centavo. Nos dan 3 porciones, como les comentaba, el costo total es de 31 pesos y el precio sugerido de venta es de 15 pesos con 65 centavos. Así que, entre el ramo de entre 15 pesos, 17 pesos si son de fruta natural, podríamos dar estos dos, que llevan un concentrado artificial. Ahora vamos a pasar al troll que lleva fruta natural o fruta enlatada. Este es el de mango con chamoy. Este, para elaborar este troll, ocupamos 2 pesos con 3 centavos. De azúcar blanca refinada, 3 pesos con 76 centavos. La crémola, 2 pesos con 73 centavos. El mango enlatado y rebanado, solamente fueron 19 pesos con 62 centavos. El color en gel amarillo, que solamente es una gotita como de un gramo aproximadamente, solamente 9 centavos. Es color en gel. Chamoy líquido, que es el que utilizamos para dar el escarchado, el decorado, solamente 48 centavos. Y el chamoy en polvo que utilizamos para darle esta consistencia, solamente 81 centavos. De igual forma, tenemos 3 piezas y el costo total de elaboración es de 29 pesos con 51 centavos. El precio sugerido de venta de este troll que lleva un poco de fruta enlatada o fruta natural es de 19 pesos, 20 pesos aproximadamente. Esto debido a la calidad y a los productos que van llevando. Así que esta es una idea, una base para que ustedes puedan ver cuánto cuesta hacerlos y cuánto podemos venderlos. David, ¿qué te pareció? Me parece excelente, Chef. Y yo creo que ya nos vamos con las preguntas. Hay mucha gente que nos pregunta, Chef, ¿qué es la crémola? Y yo acabo de aclarar que la crémola, si no me equivoco, Chef, es el nombre original del producto como tal. Sin embargo, existen varias marcas, pero estoy equivocado. Estás en todo lo correcto. Nosotros aquí en Casa Santo Lugo lo tenemos catalogado, lo tenemos ahí ubicado para que ustedes lo puedan encontrar como crémola emulsificante. Y esa última palabra, la emulsificante, es la que nos debe de importar. Porque, ¿qué es emulsión? La emulsión es la combinación de una grasa o un líquido, un aceite a veces, y darle una sola consistencia uniforme, como la que tenían todos los troles al salir de la licuadora. Entonces, si nosotros tenemos un producto que nos da esta consistencia, lo podemos utilizar. Lo conocen también, bueno, hay la variación que también podemos sustituirlo con base para helado en polvo, que también pueden encontrar en todas las tiendas de Casa Santos Lugo. O también la vanola, ¿cómo deciste, David? Vanola. Vanola, claro. La vanola también que se puede utilizar, que es un aditivo en las texturas para heladería. Así que cualquiera de estos tres productos, podremos utilizarlo sin ningún problema en sus ocho gramitos, exactamente para esta receta, para darle la consistencia y darle esta parte súper sabrosa, súper raspada de los troles. Y de hecho, esto es lo que nos ayuda, lo que pueden ver en pantalla, familia, lo que viene siendo la cremola, el emulsificante, es que no se separan o no se divide la sustancia, sino que se queda mezclado. Y si se ven, agarra una textura cremosita. Exactamente, tú bien lo dijiste, cremola de cremoso y tiene esa textura como si fuera un gel. Si nosotros tocamos estos productos, en la mano, al dedo, se siente como si fuera un gel como para el pelo, un gel comestible, y eso es lo que nos ayuda a que cuando se congele, tenga esta textura. Y al momento, obviamente, de que se congele, no se cristalicen como tal. Exacto. Se van a ver, o sea, va a durar más el producto y, por supuesto, va a tener un mejor sabor y una mejor resistencia ante el calor. Por acá nos dice, Chef, está delicioso, se ve delicioso. Nos preguntan también qué es el ácido cítrico y si pueden usar CMC. Ok, el CMC sería una variante para la consistencia, que como bien dice David, cuando se congela no sea un bloque de hielo. Durante la mezcla les había comentado que la diferencia de un troll a un hielo es esa parte que lo podemos mezclar, lo podemos raspar. Entonces, el CMC sí nos puede dar una consistencia como gelcito, que al congelarlo nos va a ayudar, aunque lo ideal sería la crémola o la base para el lado. Y sí nos ayuda mucho en la textura y también en el sabor. Ahí darle los toques secretos ideales de este troll. Por acá Gladys nos dice, dirección de Santos Lugo en Mérida. Gladys, si gustas, puedes mandarnos un mensaje vía inbox y te mandamos las direcciones de las sucursales. Tenemos varias sucursales aquí en la ciudad de Mérida. Por acá nos dicen, gracias, excelente receta, se ve muy rica. Chef, también nos preguntaban que qué son los troles, que hay mucha gente que no lo entiende. Aquí en el sureste, familia, nosotros a estos como heladitos congelados les llamamos troles. En otros estados, estuvimos viendo los comentarios de la publicación, vimos que la familia a los troles les llama a los esquites. A los esquites o helotes en vaso y sobre todo en Tampico. Por ahí vi que estaban diciendo que ahí se les conoce de esa forma. Excelente. Entonces, eso lo podemos ubicar como troll helado. Si ustedes buscan ahí en internet troll helado, les van a salir fotos de todos estos productos. Perfecto, familia. Y esperamos, por supuesto, que se animen a realizar estas recetas, a prepararlo. Y, por supuesto, que emprendan un negocio porque de esto puede salir algo, un dinerito extra para la familia, para el hogar o para crear tu propio negocio. Noche. Exactamente. Podemos empezar en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra colonia, con un pequeño negocio de troles, iniciando con unos tres sabores de base y de poco a poco irle subiendo más con los sabores artificiales de la marca del abuelo José o con fruta enlatada o fruta natural, que también es válido para hacer estas deliciosas preparaciones. Por acá nos pregunta si vendemos los concentrados de Dayman. Si no me equivoco, ¿no los manejamos? No, manejamos ahorita de Dayman dos esencias que, si mal no me equivoco, es coco y almendra. Así que esas son unas esencias diferentes que son las que estamos manejando ahorita en Casa Santo del Lugo. Lo que sí tenemos es el abuelo José, ¿no, chef? Exactamente. Del abuelo José contamos con una variedad de, si mal no me equivoco, ocho sabores diferentes, que entre ellos está fresa, limón, uva, piña, coco, naranja y... Me parece que fresa. Por acá nos preguntaban, chef, ¿qué es el ácido cítrico también? El ácido cítrico es un polvito, como si fuera limón en polvo. Es un conservador, sin embargo, nosotros aquí lo utilizamos en dos formas. Para darle un poquito más de vida al mismo producto congelado y para resaltar las notas ácidas en el limón y en la uva. Así que ese es un tip que podemos utilizar, que si no lo tenemos no pasa nada, lo podemos omitir. Pero créanme, nos da unos toques ahí demasiado aciditos que quedan muy, muy buenos. Nos preguntan si son igual a los raspados. No. No, no. El troll, como les decía, es una combinación entre un raspado y una nieve. Son como las dos partes combinadas. Es una nieve durita, es como un raspado suave. Entonces, por ahí es la consistencia real de un troll. Monserrat López nos pregunta si se pueden hacer otros sabores, chef. Claro que sí. Podemos manejar unas variantes de los sabores artificiales como estos, cambiando solamente el concentrado artificial. O podemos sustituirlo por fruta enlatada o fruta natural. Como base, podemos guiarnos en el de mango. Sandy Jiménez nos pregunta, chef, si utilizo otra fruta enlatada, ¿puedo usar los mismos gramajes? Sí. Siempre y cuando sea del mismo dulzor, podemos basarnos ahí. Si no fuese así, solamente hay que probarlo y decidir qué tanto más de azúcar pudiese requerir. Unos 20 gramos, 50 gramitos más o menos, o en dado caso, bajarlo porque la fruta a veces viene muy dulce. Sí, familia, recuerden que todos los productos que utilizamos, si no me equivoco, si no me corriges, o la mayoría de los productos que utilizamos hoy, los vendemos, los van a poder encontrar en Casa Santos. Luego vendemos el ácido cítrico que, si no me equivoco, es este de acá. Es ese mero, David. Del abuelo José. De la marca de la casa, chef. Exactamente. Propia de nosotros pueden encontrar este conservador, esta parte, que no solo les puede servir para troles, pueden utilizarlo en bolis, en aguas frescas, en toda esa variante. Y aquí, David, les va a estar mostrando la crema emulsificante de la marca propia de nosotros, del abuelo José, que también la pueden utilizar por ahí en unos parafés, en unos helados, en estos troles. Y, pues, de igual forma, lo pueden encontrar en todas las tiendas de Casa Santos Lugo. Es correcto, chef. Es correcto. Gracias. Y, familia, recuerden que Casa Santos Lugo se encuentra en Mérida, Campeche, Humano, Suscap, Canacín y Mashcanú. Así que, por el momento, no nos encontramos acá, no hacemos envíos a otros lugares de la República. Sin embargo, con ustedes compartimos lo que vienen siendo todas las recetas para que ustedes les puedan replicar en sus casas, en sus hogares. Y, por supuesto, como siempre decimos, que puedan emprender un negocio porque aquí se emprende y se aprende con Casa Santos Lugo, chef. Exactamente. Esa frase es la que más me gusta a mí. Aprendo y emprendo con Casa Santos Lugo. Y, pues, como bien dice David, eso nos puede servir para un fin de semana en familia, unas vacaciones o, como les decimos nosotros desde el principio, emprender. Anímense a emprender un negocio. De lo que sea la comida, créanme, se vende porque se vende, ¿eh? Nos preguntan, chef, ¿qué chamoy utilizaste para hacer las formas? El chamoy que utilicé es el chamoy Mega, de la marca Mega Alimentos, ese lo podemos utilizar. Yo lo paso a una mamila porque la boquilla pequeña me sirve perfectamente para darle la forma de flor. De no ser así, una manguita, un pequeño botecito, lo podemos utilizar. Perfecto. Pues ya saben, familia, si ustedes quieren realizar esta receta, les invitamos a ver de nuevo el video. Recuerden que el chef va explicando todo, todo a detalle desde el inicio hasta el final y va mencionando las cantidades. Así que pueden ver la repetición a las veces que gusten. Y, pues, nosotros transmitimos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, hora de la ciudad de Mérida, Yucatán o de México. Y, pues, aquí los esperamos para que puedan aprender con nosotros, ¿no, chef? Exactamente. Ustedes ya saben, pongan su alarma, pongan ahí su calendario fijado, lunes, miércoles y viernes, como bien dice David, en punto de las 5 pm, para tener estos cursos completamente gratuitos que lo único que les pedimos a todos ustedes solo son compartidas, nada más. Chef, por acá nos preguntaban cuánto nos dura este producto y cuánto tiempo tiene que estar para congelación en el refri. Congelación, 10 horas bastan para que ya tenga la consistencia adecuada, para listos, para comer. Toda la noche, ¿no? Toda la noche, literalmente. Nosotros lo hacemos en la tardecita, los metemos a refrigerar, toda la noche lo dejamos y al día siguiente ya están listos para venta o para comer. Y tiempo de vida, si nosotros lo utilizamos con el ácido cítrico, que les digo que es un conservador, podemos tener el tiempo de vida aproximadamente de unos 15 días, dos semanas de producto sin ningún problema. Esto, los que no tienen fruta natural. Los que tienen fruta natural, yo diría aproximadamente unos 10 días para evitar que la fruta vaya generando microorganismos. Y si no tuviese, el tiempo reduce a una semana aproximadamente. Perfecto. Familia, recuerden que los ingredientes y cantidades se encuentran fijados en un comentario. Ahí lo pueden checar. Y también recuerden que en nuestros cursos es importante verlos desde el inicio porque el chef va dictando las cantidades y todo el proceso paso por paso. Chef, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, les hago la cordial invitación para este viernes en Punto de la Cinco Familia. No se pierdan el curso gratuito que traemos para ustedes de paletas de pie. Así que, es más, ¿para qué les digo si les puedo mostrar? A ver, ¿qué nos vas a mostrar? Mira, David, no me digas que tienes otro curso el viernes. Otro curso el viernes también traemos por acá. Y te voy a mostrar unas dos variantes de las paletitas que traigo para ti y para toda la familia de Casa Santos Lugo. Estas paletitas, como bien en su nombre lo dice, literalmente son unas paletitas. Mira, te voy a pasar una para ti, David, una para mí. Y mira, estas paletas de pie, de cheesecake o pie de queso, son las que vamos a estar aprendiendo a elaborar. Ahí está, mira, están completamente cubiertas por todas partes para este viernes 28 de julio, si mal no me equivoco, en Punto de la Cinco PM para aprender estas deliciosas paletitas. Así que, familia, ya saben, pongan su alarma, pongan su calendario por ahí y no se pierdan este delicioso curso completamente gratuito que traemos para todos ustedes. Ya saben, familia, viernes 5 de la tarde, así que nos vemos aquí en la página de Facebook de Casa Santos Lugo. Y, chef, muchas gracias por enseñarnos. Tengo las manos ocupadas, pero nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto, familia.